¡Feliz comienzo de semana para todos ustedes! ¡Feliz lunes para todos! ¡Feliz lunes! ¡Hoy! 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 ¡Bárbaro! ¡Feliz lunes para todos! ¡Feliz lunes! Bueno, entre apagones, goles de Uruguay, rendición de cuentas, un presidente de izquierda del México... ¿Cómo le van a estar pasando toda esa gente que no tiene luz desde ayer? Ya, el compromiso de UTE de ir restableciendo el servicio... Un principio de incendio en la subestación UTE de Durazno y Acevedo Díaz, dejó a miles de clientes sin energía eléctrica. Las zonas más afectadas fueron Palermo, Cordón, Positos, Parque Rodó y Punta Carretas. Acá hay una situación particular, estamos en zona que hay edificios, etc., entonces ahí se entiende la preocupación de la gente y la repercusión que ha tenido la noticia. Estamos frente a la subestación que ayer se vio afectada por un pequeño incendio y que dejó a unos 45.000 hogares sin energía eléctrica. Por estas horas se sigue intentando restablecer a un restante, según nos informaron, cerca de 2.400, 2.500 servicios que todavía no fueron restablecidos. La vocera de bomberos Marila Vivone dijo a Radio Monte Carlo que el incendio se originó por un recalentamiento de cables que afectó una membrana de vidrio que estaba en el techo de la subestación. Hay algunas partes de esta estación, de su estación G, que fueron severamente afectadas, que se tomará energía de otro lugar, de otro punto, para ir restableciendo este servicio. Ya no hay prácticamente usuarios sin energía eléctrica. Solo hemos tenido 10 personas, 10 usuarios, en fin, y el resto del país está todo normal, así que UTE logró, finalmente, logró poner ya en condiciones todo el abastecimiento normal de energía. Y arriba un rayo. ¿Tenés algo de deportes por ahí? Bueno, creo que es el momento de analizarlo esto con tranquilidad, Vito. Lo que decíamos, sin estridencias, Uruguay, de repente no jugó al mejor partido, y ahora bien se dio lo que los profesionales argentinos de alguna vez, de alguna manera, auguraban, un cruce entre Cristiano Ronaldo y Messi en el aeropuerto de la zona de Moscú. Vuelo 105 de Aeroflot rumbo a Madrid. Sí, porque hacen Madrid y después hacen su falda. Exactamente, Madrid y Barcelona, y después, exactamente. Dios quiera, ojalá la virgencita nos ilumine y pasemos a octavo de final. Reitero, y ojalá juguemos con Francia, porque si juguemos con Francia nos metemos un cuarto. No, 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 mamenito, no. Ojalá juguemos con Francia, porque si juguemos con Francia nos metemos un cuarto. Imagínate el clima que va a haber hoy en la concentración. Ah, no, y en el avión, en el avión, la vuelta, pasta o pollo. Andá la misma. Es el charter, ¿viste? Son ellos solos, no hay que... Está terrible. Viene otra gente para ponerte a hablar, no sé, en francés con algún otro. A ver, San Pauli sí realmente cree que él podría seguir, lo cree internamente. Sí, obvio, se le notó en la conferencia, pero estaba... El tipo más convencido de su cargo que hay en la Argentina fue San Paoli. Bueno, evaluar lo que usted propone, evaluar la posibilidad de dejar la selección, ya hubo una reunión con Tapia, él no se quiere ir, y los dirigentes aún no han resuelto. Me parece que sea San Paoli, que creo agarrado mucho en este Mundial, o sea quien sea, Argentina tiene que saber, primero que nada, hacia dónde va a ir y por dónde va a transitar. Es el gran tema. Los argentinos, ellos tenían encuestas de su equipo. Claro, tienen una inestabilidad emocional. El sábado mismo ya tenían un nuevo equipo y un nuevo entrenador. Claro, no va y viene ese emocional, hay una incontinencia emocional. Hay que llevar este tipo de cosas, andarlo a lo otro. Yo creo que no hay argumentos para que él siga. Pero a Malafa no quiere que siga, entonces no va a seguir. Ayer América tenía a una astróloga y una psicóloga astróloga que analizaba la gestión de la angustia de los argentinos. Majo, no olvidemos que Argentina se clasificó por Messi, con Messi, que no debió haber estado en la cancha porque debió haber cumplido una suspensión. El juego político tuvo un papel preponderante, pero con Messi decisivo, en Quito, y con un brujo en la tribuna. Llegaron un brujo, ¿se acuerdan? Y algunos dirán, pero recién estás entre los ocho. ¿Y qué? ¿Y qué? Y estoy entre los ocho. Entramos 32. Vinimos 32 a jugar al fútbol de la Copa del Mundo. Con todos los cucos. Con todos los cucos. Hoy se fue a Argentina. Cristiano Ronaldo y Messi se cruzan. En el aeropuerto Moscú. Cada uno un abrazo y después cada uno para su casa. No nos subestimen más. No nos subestimen más. A vos, Mariano Klos. ¿Y yo en Uruguay? Y digo, pero si lo agarra algún equipo. Y también me pregunté, ¿pero qué equipo lo puede agarrar Uruguay? A vos, Mariano Klos, que hablaste mal de Torreira. Que no jugamos contra nadie. Estás tomando el avión para volver a Buenos Aires. Uruguay es un equipo muy flojo. Una selección realmente muy floja. Respeto con Uruguay, señores. Respeto con la selección uruguaya. Bueno, no conozco el chiquitito que entró otra vez, que juega en mitad de casa, 5. Torreira. ¿Dónde juega Torreira? En Sampdoria. Respeto con el pueblo uruguayo. Respeto y respeto sobre los jugadores de la selección. Es tan grande. O sea, la verdad es que, digamos, Uruguay no tiene mucha variante como para decir, señores, acá está lo Glover Torreira. Todo Uruguay habla de la chance que le diste a la selección uruguaya. Se viralizó tu video. Dan miedo porque están callados. Es un bravo. Ojalá nos crucemos ya al final. Pero llega Uruguay, vos decís, y Argentina. Hoy, previo, sí, también. Yo tengo mucha fe a Argentina. Bueno, los uruguayos tienen un equipazo. Si logran, eh, los jugadores están. Si logran, tienen un equipazo y se meten el cuchillo en la boca y son bravos. Bienvenidos a RT, bienvenidos al canal del Mundial. Vaya día en esta primera jornada de los octavos de final. Una de cal y una de arena y dos que se van. Exactamente, Uruguay logra el paso a los cuartos de final de esta Copa del Mundo con un partidazo de Edinson Cavani. Increíble, dos golazos, pibe. Dos golazos. Dos, uno, Portugal. Dos golazos y para definir el partido. Bien, bien, Uruguay, bien, Uruguay. Pero esto parece fútbol y todo. ¿Qué está pasando? Se viene, se viene el lucho. Tiró el arco. ¡Gol! ¿Qué tal ha visto a Uruguay, pibe? Una selección seria, ¿no? Seria, firme. Venía, no había recibido ningún gol. Defensivamente bien, el alquero bien. Hoy recibió uno, pero reaccionaron. Y tiene dos goleadores que en cualquier momento definen. Que fue lo que pasó hoy con Cavani, que no había marcado gol. Increíble de Cavani, el olfato, la velocidad para definir las situaciones de peligro. Se entiende muy bien. Con Suárez y Cavani adelante, se entiende muy bien. Vio que el primer gol, hubo un cambio de Cavani. Y se la tiró Suárez y terminó de rematar. Esas son jugadas que se entienden muy bien hasta los entrenamientos y en los partidos lo confirman. El planteamiento del técnico, de Oscar Tavares, en este sentido, también merece aplausos. No, ya lo conocen. Son 12 años. 12 años ya los muchachos lo conocen. Hoy hubo Federico, una demostración de un conjunto que tiene para ser campeón mundial. Hoy elimina un elenco importante como Portugal, pero con suficiencia. A mí la imagen de Uruguay me gustó más que la de Francia, por ejemplo. No tendrá la espectacularidad de Pelesinho. Pero sí tiene un conjunto muy bien formado, que defiende muy bien y que ataca de mejor manera. Y contra Francia es candidato. Y a la siguiente ronda va a llegar también candidato. Tiene nombres que tiene conjunto. ¿Qué pasa y qué dicen en diarios como, por ejemplo, Olé de la Argentina? Tengo algo de uruguayo. Y hablan de Griezmann, justamente, que aseguró que vivirá un partido muy especial ante Uruguay. Y palpitó el duelo con Godín. Es un gran amigo y el padrino de mi hija pequeña, pero confió en hacer las cosas bien. Pero tengo confianza en hacer un buen partido. Esto lo dijo Griezmann en conferencia. El estilo uruguayo es, se vio con Portugal, un 4-4-2 sólido. Y los dos de adelante que ayudan en el contragol. Y sí, para él puede ser un partido especial igual que nosotros. Pero bueno, lo único que te puedo decir es que esperemos que se corte bien adentro de la cancha y que se acuerde de que es medio uruguayo. En el futbolista que juega para la selección de Francia. Se puso feliz con cada triunfo de Uruguay en las eliminatorias. Y hasta, a través de su cuenta de Twitter, así lo hacía sentir. Y otra cosa, le digo, ante Francia, a ver, a ver, ¿qué tan uruguayo es Griezmann? Porque ya, uruguayo Griezmann, que no sé qué. A ver si es uruguayo. A ver si me tomó en contra. Vamos a ver cómo le va. Me preguntamos a los dos. ¿Qué tipo de entrenador es Oscar, te parece? Un maestro, como se lo definen todos y como lo llamamos. La verdad que es increíble. Es un honor poder tenerlo como técnico. La verdad que, bueno, a mí me toca estar recién ahora. En el time ya llevo un poco más de tiempo. Y que cuando el entrenador habla, cuando el entrenador da una dedicación, los jugadores se escuchan, se acercan y escuchan. La verdad que hay que sacarse el sombrero en Uruguay porque es seguir repitiendo temporada a temporada o campeonato a campeonato que juega el mismo proceso. Y la verdad lo del maestro Tavares es para elogiar y para copiar, para imitar también. Es muy significativo lo que Tavares dijo cuando concluyó el partido porque tiene que ver con saber ganar, pero también estar preparado para saber, entender y aceptar lo que tenga que venir de acá hasta el final. Yo me permito decir que tenemos que tener cuidado cuando nos consideramos únicos en algunas cosas. Me parece que es una posición un poco humilde. Todos los equipos tienen jugadores que se brindan. Y quizás nosotros, por los condicionantes que tenemos, porque no es nada fácil llegar a cuartos de final, lo hacemos a través de la convicción, de la cohesión grupal, de saber para qué jugamos. Yo no espío a los jugadores, pero hoy cuando salíamos para la cancha y el capital les estaba haciendo su arenga. Y le decía, hoy jugamos por la madre, por el padre, por el hermano, por el amigo, por el vecino. Así que ningún esfuerzo es chico hoy acá adentro. Y después cuando uno ve que en la cancha fue así, no se guardaron nada. Y eso creo que es algo que tenemos. Pero se hizo a través de mucho tiempo, por circunstancias, por un proyecto, por una planificación. Nada de lo que hicimos en estos 12 años podría haber sido llevado a cabo sin los jugadores. Y sería bueno que esto continuara, más allá de los resultados. Porque cuando se tiene la suerte de ganar, hay que ganar sin estridencias. Que los demás vean y que traten de descubrir por qué las cosas. Y cuando nos tocó perder, perder con dignidad, con humildad. No estuvimos tan lejos de que el resultado fuese diferente. La última para Portugal se acabó. Una vez más. Una vez más apelando a la tradicional e histórica garra charrúa. Y logramos el triunfo y esas lágrimas de alegría, eso de emoción a uno cuando logra estos partidos. Porque esto no era un partido fácil, un partido contra Portugal, contra Ronaldo y todo su equipo. Entonces, felicitaciones al equipo uruguayo. Uruguay se mete en cuartos de final. Uruguay con goles de este señor. Edison Cavani. Bueno, hoy la gran duda que todos tenemos es qué pasará con Cavani. Y aquí hay que tener paciencia y prudencia, ¿no? Y esperar lo que digan los estudios que por estas horas se le realizan. El comunicado oficial dice lo siguiente. Se los voy a leer. La Sanidad de la AUF informa que en el día de hoy, lunes 2 de julio, se realizaron estudios, una resonancia nuclear magnética a Cavani, constatándose lesión edematosa en el músculo gemelo interno de su pierna izquierda, sin rotura de fibras musculares. El jugador continúa dolorido, realizará trabajo diferenciado y rehabilitación fisiátrica y se va a controlar su evolución. El resto del plantel se encuentra a la orden. O sea que Cavani no tiene desgarro, que era el gran temor que teníamos todos. Exactamente, Roberto. De hecho, esta mañana, cuando ya comenzaron a hablar los franceses, a propósito del partido de este próximo viernes, leía que una de las preocupaciones era precisamente la situación de Cavani y que obviamente no iba a ser lo mismo, decían, la presencia o no de nuestro jugador. Sí, incluso hubo prensa francesa. Hoy en el encuentro con Rodrigo Ventancuri Nández, se le preguntó a ellos qué significaba que estuvieron o Cavani. Hoy hubo conferencia de prensa, ¿no? Y sus compañeros también, o uno de ellos hizo referencia a cómo está Cavani en lo anímico, más allá de las lesiones. Sí, primero una conferencia de prensa mucho más nutrida que las otras. Se nota que ya estamos en el octavo final, que Uruguay está entre los ocho mejores del mundo, porque estaba llena la sala de conferencia, cuando de repente los primeros días éramos 15, hoy había más de 60, 70 personas. Y habló Rodrigo Ventancuri, el volante de la Juventus, sobre cómo ve a Cavani de cara al partido del viernes. Cavani está muy bien, la verdad que contento con la clasificación y con su rendimiento el otro día, el rendimiento de todo el equipo. Y nada, hoy trabajó, hizo recuperación también. Él con el ánimo está muy bien. Y bueno, ahora es esperar estos días cómo se recupera. ¿Cómo se va a trabajar ahora? Yo te diría de una manera similar a la que se trabajó con José María Jiménez. Algunos días de trabajo diferenciado. Y yo creo que en algún momento se van a poner un límite sobre miércoles o jueves para exigir al jugador y ver si la evolución le permite poder, bueno, pisar la cancha, hacer fútbol y moverse a la par del equipo. Pero gracias a vos, gracias a vos por estar ahí, por vivir junto a nosotros este sueño, este sueño mágico que se llama Rusia 2018 y ataca a Portugal. Es la canción de Aladín. Un mundo ideal. Abrió para Mario Guerrero. Fue grande lo de Uruguay el otro día. Como pensó, como jugó el partido, teniendo, primero que nada, una condición que es un atributo, la de saber defenderse y saber atacar. Porque para ganar hay que hacer goles. Y Uruguay ya con máximo provecho de la presencia influyente, desequilibrante de dos jugadores enormes que tienen ofensivas como Suárez y Cavani. Emocionás en serio, lo dicen, lo dicen tus ojos. A propósito, ¿cuál es tu sueño ahora? Nada, poder recuperarme pronto y poder estar ahí a las órdenes para el partido que viene. Así que, nada, a darle para adelante y, bueno, así es como. Veremos si sea o no Edison Cavani. Hoy se le realizarán estudios y de ahí saldrá si puede jugar ante Francia o no. El que sí estará va a ser Lucas Torreira. Feliz, feliz por la victoria y también muy cansado por el desgaste que hicimos. Arrancaste varias veces a Cristiano al final, ¿eh? Lo tenías como referencia y le tapaste varios remates. Sí, sabíamos que, bueno, que él con su juego siempre enganchando hacia el medio que podía rematarnos, podía complicar. Bueno, así que, bueno, trataba de poder ayudar hasta a los volantes y también a los laterales. El ratón enseguecido que es el titiritero. Es el titiritero. El titiritero urbano. El ratón es un titiritero. El ratón es un titiritero. El ratón es un titiritero. Pero es rarísimo. Y aparte está enseguecido. ¿Cómo es? Un titiritero enseguecido. No sabe para dónde apuntar la marioneta. El ratón es una bruja y saca la princesa. ¿Para dónde apunta? Claro. Le dice a los chicos. Te voy a matar con mi espada. Y eso es el zapito. Para el otro lado está la botella. Apunte para allá. Y así, los niños le escupen papelito con la pajita. Es muy significativo lo que Tavares dijo cuando concluyó el partido. A Francia se le dan espacios edificios. Pero lo vamos a estudiar y vamos a tratar de hacerlo. Lo que podamos. Que nosotros queremos que es mucho. Y no vamos con ninguna cosa presupuesta. Los cuartos de finales estarán ahí para quedarse a jugar los siete partidos. Y bueno, esa es nuestra ilusión. Después veremos cuando juguemos el partido si podemos concretarla o no. Ya termina la venta, ¿no? Ahora va la música. Los cuartos de finales estarán ahí para quedarse a jugar los siete partidos. Música.